Bueno, hola, estamos con Ciudad Valía de nuevo, plaza Ramón Dubini, pertenece al barrio Santa Teresita Norte, la plaza con la cual hemos estado luchando tanto. Veintipico millones de pesos esta plaza, ya le vamos a mostrar de qué se trata todo esto, pero la falta de respeto que hay hacia la criatura, esto no tiene razón de ser. Miren, está sostenida por un tornillito con una tuerca, se ha pasado una arandela tomando ahí, entonces hace este trabajo y en menos de un mes tenemos un gurí caído, un eslabón cortado y eso pasa en todo. Fíjense en las otras hamacas de los otros parques y van a poder ver cómo es el tema. Esto es todo de segunda, mucha plata, mucha plata, miren, miren, las criaturas con esto, miren esto, miren, miren esto, miren. Ni los juguetes de sus hijos son tan ordinarios como estas cosas que han puesto, miren las terminaciones, ¿sí? Nosotros queremos cosas mejores para los chicos del barrio porque nosotros no somos de segunda categoría, los guríes no son de segunda categoría. Miren esto, ¿qué le parece que puede llegar a ser este trabajo de este elabón acá? ¿Qué puede hacer acá? Y si se caen, tenemos la posibilidad también de que se rompan todo, porque en otras, en otras plazas posiblemente tengan arena. Acá tenemos piedra, porque parece que la plata de los guríes no vale, pero lo que no vale acá es la falta de respeto total que tienen. Es algo inaudito de la falta de respeto que tienen hacia las criaturas. Ustedes se van a hacer cargo, ustedes van a ser responsables si a alguna de las criaturas de acá les pasa algo. Y ustedes son responsables porque esto es un robo, señores, esto es un robo. Miren, qué maravilla, miren. Esa, esa, ¿sabe para qué lo pueden utilizar? Esa tuerca para usarlo de cordón de zapatillas. Para eso, veinte y pico millones de pesos para esto. Eso, para esta porquería que han hecho. Y nunca, nunca lo pudieron terminar. Nunca pueden decir las criaturas que tienen un parque terminado. Nunca. Son impresentables. Lo único que le hacen es sacarle la plata a los vecinos del bolsillo. ¿Qué nos quieren hacer creer a nosotros? Esto es lo que hacen. Por esto cobran. Por esto cobran. Tampoco nos podemos recostar. Se sientan en ese banco y ya está. En otros bancos hay otra cosa. Bueno, acá está. Veintitito de millones de pesos. Maravilloso.